Bueno, pues excelente, ¿no? La verdad que el día acompaña, ha sido este día grande de Andalucía, la celebración en nuestro municipio, bueno, e incluso hemos acompañado con este concurso de corte de jamón, que bueno, que está teniendo una acogida muy buena, mucho espectador y la verdad que lo estamos pasando muy bien. De todas maneras, yo que conozco a algunos ayuntamientos, sí que es verdad que puedo decir que para mí es el ayuntamiento que mejor funciona en este país, yo conozco Canarias, conozco todo, sí que es verdad que es un ayuntamiento que se preocupa mucho por su gente y es una cosa que esto lo han organizado ustedes con José María, ¿qué tal cómo ha sido la organización, cómo es todo? Bueno, yo se lo agradezco mucho, pero bueno, la verdad es que hay que volcarse también con estas cosas, nuestra escuela de hostelería que funciona muy bien y bueno, pues han decidido también organizar este día, este concurso de corte de jamón, bueno, la verdad es que yo creo que lo están pasando muy bien, la escuela ofrece también ahí un pequeño cóctel y bebidas y la verdad que todo el mundo está disfrutando de lo lindo hoy. De todas maneras, el coste yo sé, ya me he enterado, ya me lo han chivado que es por cuenta del ayuntamiento y eso no todos los ayuntamientos de este santo país lo pueden decir. Bueno, nosotros, la verdad, nuestro municipio es cierto que se caracteriza por ser un referente en hostelería y bueno, como disponemos de nuestra escuela, pues nos gusta eso, de ofrecer a los que nos visitan, pues bueno, nuestras excelencias en la gastronomía, en la comida, bueno, y hoy era un día especial y una oportunidad para eso, para que pudieran disfrutar todos los que nos visitan en nuestro municipio. ¿Qué mejor día que el día de Andalucía y estar tomando un jamón de bellota ibérico con unos grandes cortadores, con un día que acompaña con buenos vinos de la zona de Ronda? ¿Qué mejor? Yo creo que el día grande de Andalucía se lo merece que le ofrezcamos a los visitantes de Benaví esta fiesta para disfrutar, sobre todo en familia, y bueno, pasar un día agradable. Que el tiempo nos acompaña también. De todas maneras, yo, aparte de personas y gente de Benaví, sí que he visto, conozco a gente que ha venido de Málaga exclusivamente al pueblo. Luego, quiere decir, cuando uno se desplaza de Málaga sin saber que hay un concurso de corte de jamón, sino que viene a Benaví a comer, es por algo. Sí, bueno, el atractivo turístico del municipio, como hemos dicho, está basado en la hostelería, dispone de muchísimos restaurantes, bueno, y estos días festivos y los fines de semana, pues siempre suele haber una gran afluencia de público en el municipio. Pues nada, yo me alegro muchísimo, espero que vuelva a elegirlo, ya que estamos a la vuelta de la esquina, y que de verdad que siga progresando y que de verdad que sea imagen, no solo de Andalucía, sino a nivel nacional y a nivel mundial, lo que es Benavís. Pues muchísimas gracias a vosotros.